y a quién le importa lo que sufriste solo hazme reír cholito que para eso me suscribo porque para tus fijas de 1.1 no sirves a power bot no ya chicos voy a contar ok ya la cosa es así miren manos primero yo estaba tranquilo hace tiempo ok estaba tranquilo estaba haciendo mis cosas chill y de la nada empieza a dolerme varias veces me empieza a doler en el stream porque justo cuando me duele es en la noche entonces ha habido varios episodios de mi stream donde me ha dolido la vesícula o sea no me dolía la vesícula pues me dolía la panza no supuestamente entonces este yo estaba ahí tranquilo y decía hoy gente me duele me duele me siento mal y ustedes me decían no se soluciona con una gaseosita con una hamburguesa ya bacán ahí era donde empezó a doler las primeras veces pero era dolores empezaba empezaba así y luego de eso no pasaba nada después de unas horas se me iba y chévere pero cuántas veces me dolía me dolía cuando yo estaba cuando yo comía mucha grasa o si no comía demasiado ok pasó una semana no ya hace una semana y media o sea el día 10 el día lunes me empezó a doler él la panza a raíz de que un día antes había tragado no sé si se acuerdan el stream había comido mister sushi y yo les dije en vivo hoy gente está huevada este maqui está mal huevón a raíz de eso eso fue el detonante de que inicie el dolor esta vez o sea eso me refiero ok ya la cosa es que un momento en el cual yo les dije gente saben que me está abriendo mucho fuente me tengo que ir ahí está en mi rep pero entonces yo cerré el stream yo pensé que se me iba a pasar el dolor pero el dolor seguía seguía si estaba tan cagado bro hay a la una y media así está a punto de desmayar del dolor no se sentía que sentía que mi cuerpo se estaba ahí tranquilo tres segundos y después dolor así era muy fuerte ya ya está a punto de llorar entonces yo agarré y le dije a patrick por patrick sin 15 minutos se quiten minutos ya no aguanto me esquivar a la clínica le dije si mi hijo ya me avisa ya la cosa es que trate de aguantar 15 minutos más le voy a mostrar fácil del audio todavía sigue ahí a espera ya mira escucha esto fue lo que le dije a hoy tío un favor si en 15 minutos no estoy bien me ayudas a comerse a la clínica sentía mucho dolor no podía ni hablar pero sabía que era lo único que le tenía que decir pero el otro audio en 15 te aviso por favor estaba sufriendo hermano te juro por dios por dios que ese dolor no le desea a nadie me dolía tan asqueroso aunque te juro que esas palabras solo hablar eso me ha dolido con ya solamente fue a su cuarto le dije bueno llévame le dije encima el taxi se huevea el uber me llevo otra clínica la movida del carro no más que ya me estaba sacando la llego y paso una negligencia médica cual la negligencia médica que ya un momento en emergencias llegué en la madrugada yo estaba solo y agarra y sentía tanto dolor que ya en esa sala empecé a gritar pero ya no podía contenerme no ya la cosa es que me atienden y el imbécil agarra el doctor y me da una medicina primero me da como un hidratante y la medicina que carga el dolor pues no de frente por la vena no y yo agarro y le digo doctor ayúdame por favor me saliendo eso pero así con mi voz de estúpido así con esa voz del de patrick que le habla patrick la cosa es que dijo o sea una vez que pasó el dolor un poco me dijo brother qué cosa tienes así me dijo y yo agarré le dije mira brother me duele esto me duele esto desde este desde estos días ya en la cuarta vez pero hoy día si me ha dolido mucho se le explique todo a súper detalle entonces él ya no me ven lo correcto es que él siendo médico ya no me debió haber dejado salir cosa a mí ahí me hay mismo me debieron haber tratado por la gravedad en la cual yo estaba no debían dejarme ir la cosa es que este imbécil agarro y me dijo o sea es que bro ya sé tu solución y tienes que o sea te estoy resumiendo pesca pero vamos a ser retrasado más vamos a votar un rato a los para los imbéciles ya entonces yo agarre le conté todo bien y el mano agarre y me dice sabes tienes que ir a ver un gastroenterólogo saco una cuando puedas hacer una cita y vete a ver un gastro y ahora dije ya dije y ya me había prestado la medicina entonces me dijo si hay pucha y te voy a detener te voy a dar unas pastillas para que vayas tomando por mientras el día está bien aparecía que estaba rodeando el sujeto del imbécil la cosa es que el imbécil me mandó a mi gato normal y agarre dije bueno no sabes el doctor te dije si mi mente se me va a pasar ya me puso la medicina y dice qué clínica fue se llama a una a una de no sé qué guardia civil no 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 a las cuatro y media en mi casa me está me volvió a doler bueno la cosa es que yo me vine acá a mi casa con dolor de nuevo me volvió a doler estaba con fiebre sudando así está tenía todos los síntomas o sea no sólo tenía dolor hermano qué rico pero yo no me tiró ningún pedo hermano qué pedo me habré movido yo pensé que pedo mano ya la cosa es que yo me habré a ver mira yo cuando he llegado he llegado con un qué pedo de qué están hablando mano ya bueno yo cuando he llegado habré llegado a la clínica con estos síntomas con estos síntomas mira he llegado con dolor de barriga y yo con diarrea he llegado con fiebre o sea me dolía todo me doli estaba sudando así transpirando horrible mi piel estaba fría y te me dolía todos los huesos pero eso era lo que tenía exactamente todo ya yo tengo un defecto ya yo solamente yo no le cuento nunca a las mismas a la gente o sea no soy digamos de contar a mi viejo oa mi hermana nada nada a lo mucho si tengo flaca a mí a mi flaca le cuento pero no soy de contar entonces yo no les había contado nada la cosa es que el hombre pico en historia y mi prima ve y mi prima ve y le cuenta a mi hermana la cosa es que ahí se dan cuenta y mi prima me dice porque no has avisado con la que tienes que hacerte una cita que sé que hacer esto que es el otro y mi hermana me llamó en una y me dijo y de que estás malo la de nosotros pero y porque te han devuelto la estás bien ya no sabía pero mi hermana me dijo ya sabes que tienes que hacer una cita sí o sí yo le dije no hoy día normal estoy mal en la cosa es que mi hermana me obligado literal dije no podía todo el día sin dormir así y ya ya y eso me pasó el lunes el martes y el miércoles seguía con el dolor seguía sin dormir hueón hoy mi hermana me llamó y me dijo oye este qué tal cómo vas diciendo ha sido mal y dijo ya vamos ahorita la clínica cualquiera y me dijo que seguro tienes y le digo mira este seguro yo lo acabo de pagar recién hace no mucho entonces yo agarre busco busco en mi hermana busque y me dice ya mira esta clínica es buena acá yo llevo a mis hijas porque me mantiene su hija acá yo llevo mis hijas esta clínica es buena acá vamos a ir y acá te vas a hacer tu chequeo con el gastro ya va acá entonces me mandó a una fui a una clínica que se llama clínica a una pero es la clínica delgado de san isidro miraflores o sea supuestamente gana cinco mil por soles por una apuesta y no puedes ir a una clínica por eso cierre lo y cállate pez mano escucha la historia retrasado y o sea yo mismo fui agarré estaba tan mal y yo al pelo siempre lo dejo listo se lo encomendé adiós a patrick a nutella salí prácticamente así de la casa explotando fui hecho y guaja y el pelo me seguía ya no simplemente ya ni podía hablar y simplemente agarrar al pelo le embuje y le dije así nomás le dije pero te quedas ahí y cerré la puerta y el pelo se quedó y no entendió nada porque me despreció hasta la puerta la cosa es que a la primera cuestión de horas para que temas portugués ya eso les voy a contar después ya la cosa es que fui en el taxi encontré con mi hermana en la clínica y e hice pues la cita tenía la cita demoró como 20 minutos como 15 minutos 15 minutos la primera el gastro el gastro y mi hermana ya sabía no sé por qué mi hermana ya sabía cuán mal estaba o fácil habrá se habrá puesto en el peor de los casos la cosa es que me esperó de frente en la silla de ruedas así como para que no camine porque sinceramente ya no podía ni caminar ya la cosa es que claro si te es hora para emergencia ya eso te voy a contar pues voy a la cita le cuento al gastro todo y me dice pero tú has ido a la clínica ya y me dice pero si tú estás padeciendo lo que tú me estás diciendo o sea ellos ya no te han debido dejar irme por lo que veo tú estás mal tú tienes algo no hay algo ahí que tú tienes que no es algo normal entonces yo no entiendo por quién quién es el que te ha dejado ir a qué clínica ha sido entonces me empecé conté todo ahí es donde me metió dedo a mano o sea la buena me hizo un chequeo exacto exacto así de todo de para descartar todo y para ver todos me dijo en conclusión después de todo lo que me chequeo la tía todo me dijo sabes qué tiene dos opciones o te hacemos un tratamiento ahorita con antibióticos con todo y esperamos a que baje y con suerte esto se pasa pero a las 23 semanas es que responde bien el tratamiento o la opción b que es la que yo recomiendo te quedas internado me dijo y me dijo ya sabes que eso piénsalo tú pero ahorita mismo tienes que ir a emergencia y tienes que ir a hacerte chequear que te haga una ecografía todo porque algo tienes ya la cosa es que fui a emergencia me hice sacar la cita todo estaba lleno de emergencia porque era miércoles miércoles es casi al mediodía después de 40 minutos paso y le digo sé que sin el piano puedo le digo le digo ayúdame primero por favor porque me está doliendo primero dame algo para el dolor y le empecé a explicarlo a todo lo que tenía mira que tengo esto esto es todo tengo estos tengo vómitos tengo esto me duele desde hace tres días no puedo dormir encima no sólo estaba con el dolor sino estaba con el cansancio de que tres días no había dormido como fue como fue pero espera primero me llevaron al pingólogo ya lo quito este ecografía no más hermano vamos a ver primero tu medicina para que se me pase un poco el dolor y pues ya ecografía la cosa es que me hacen ecografía el médico era capito acá empezaba a tomar sus screenshots en la pantalla medía y lo peor es que es también no miraba esto decía me digamos miraba mi apéndice ya después miraba al otro lado vamos a ver el hígado y a ver tu plan tu páncreas la cosa es que cuando llega o sea me hace acá por la vesícula y no podía porque había muchos gases entonces el huevo me ha conectado por acá por el por el costado y le digo porque me estás viendo al costado que hay me dice no es que acá está hay muchos gases y hay mucha inflamación no no me dejan ver nada tengo que ver por acá por el costado y ahí me explicó y me dijo primero no primero me dijeron la primera noticia que era lo más suave pero eso me alivió porque yo pensé que tenía más cosas en el hígado en el riñón en el páncreas la cosa es que me dijo acá tienes cálculos me dijo a ya ya sé por qué te está doliendo también lo que pasa es que este cálculo está incrustado acá la cosa es que me explicó y me dijo algo así como que mira hermano sabes qué pasa que es esto te está doliendo porque este cálculo normalmente está acá almacenado en tu vesícula pero este está incrustado entonces este está haciendo como una herida está cortando y como que me sentí mal porque dije ya sabía que tenía algo pero después le dije pero tengo algo más y no a ver vamos a chequear esto vamos a checar la próstata no es que está todo bien por ahora normal no pasa nada todo está bien sentí un alivio porque yo digo mínimo tengo tres cosas del todo el dolor porque ya cuando el dolor es tan fuerte o sea cuando un órgano te duele mucho y está inflamado infectado todo te duelen los demás órganos bro me devuelven y viene el médico y me dice tú tienes esto ya te han hecho la ecografía entonces sabes que se te tiene que operar al instante porque esto está mal esto está así y esto es así la cosa es que me dijeron mira sabes que brader la ecografía ha botado estos resultados tu vesícula está demasiado inflamada o sea no solamente está inflamada sino que está infectada me dijo y esto ya lleva hace mucho tiempo entonces no solamente tienes los cálculos porque normalmente cuando una persona tiene cálculos se le sacan los cálculos se hace la operación láser se saca los que se destruyen los cálculos no sé no se retira y luego de eso normal puede seguir teniendo tu vesícula pero en este caso tu vesícula ya está muy inflamada y está infectada sobre todo y está siendo está empezando a afectar los demás órganos entonces te la tenemos que sacar sí o sí yo yo pensaba ese día irme a mi casa y decir ya bueno ya está bien ya sé lo que tengo chao mañana me voy a algún lugar a la clínica de mi amigo me voy a algo a algún lugar utilidad operar normal y me dijeron mira bro si quieres vete no hay ningún problema es de su decisión pero y vino y vino el otro doctor el más el más liso y al malis me dijo mira hermano sabes que esta es la situación no es así podemos tratarte con antibióticos pero no lo recomendable simplemente estás alargando tú las cosas si tú te vas has venido a tiempo más bien agradece agradecen que has venido a tiempo porque mañana o pasado mañana se revienta tu vesícula me dijo así que no sé cómo pero estamos a tiempo acá así que operamos hoy día mismo me verificaba mi seguro y yo recién había pagado mi seguro dos meses mi seguro no cubría me voy a otro lado y estaba con mi hermano y mi prima y prácticamente el hueón no me dio opción pues yo podía ir a ver mi otro lado no pero yo claro yo quería cancelar la operación la verdad pero ese rato me dijeron bacán si quieres vete pero ese rato en la madrugada se podía reventar mi ventrícula porque lo que el doctor tiene que ver bueno y un 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 Gracias.